¿Qué es el Tratado Transpacífico? ¿Qué es el Tratado Transpacífico? Los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, etc. Por eso decimos no al TTP. Es la versión de lo que fue el ALCA para América Latina, que los presidentes latinoamericanos le dijeron no el 2005. Y es un tratado que termina con la poca soberanía económica que le tiene a Chile, porque beneficia a las grandes transnacionales por sobre las economías nacionales. Genera condiciones para la inversión extranjera absolutamente desregulada en beneficio de las privatizaciones y de ese tipo de lógica. En otros ámbitos, como por ejemplo en los medicamentos, va a impedir la producción de medicamentos genéricos y va a ser más caro porque le da protección a las grandes transnacionales, particularmente a la farmacéutica internacional. Y lo que es peor es que además se ha negociado a espaldas de los chilenos durante cinco años y además tiene cláusulas que están bajo absoluto secreto y que han beneficiado a los grandes lobbies de las grandes corporaciones internacionales, pero también a los grupos económicos que están transnacionalizados en Chile. No hubo acceso en ningún momento por parte de las organizaciones populares, sociales y la sociedad civil durante las negociaciones y ahora quieren que el Congreso, que es un Congreso binominal con muy poca representatividad, por decir ninguna, sea una suerte de buzón. Y eso es lo que es peor, un gobierno que se llama o que se autodenomina de centro izquierda o progresista, que continúa con todas las políticas de los tratados de libre comercio, como fue hace diez años el tratado de libre comercio Chile-Estados Unidos, que ha terminado por liquidar prácticamente todas las industrias nacionales, desde las pequeñas y las medianas en servicio de las grandes transnacionales y las corporaciones. La presidenta se sentó también en los pueblos indígenas. A pesar que esta ley influye y afecta a los territorios indígenas, porque va a abrir la puerta más aún de lo que hoy día ya tenemos a las transnacionales, no va a haber consulta indígena sobre este proyecto, que es un proyecto que tiene 30 capítulos, pero de eso, en realidad, de comercio hay poquito, hay como cinco. Todo lo demás es sobre nuestros derechos, es sobre nuestra vida cotidiana. Bueno, las leyes inmorales, las leyes antipopulares, no pueden ser obedecidas. Tenemos que seguir el ejemplo gandiano y el ejemplo de otros pueblos que hacen resistencia civil a las leyes inmorales, a las leyes antipueblos, a las leyes que van a afectar la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas y de todos los chilenos y chilenas. El TPP es un tratado más que consolida la visión entreguista del Estado chileno en relación a los intereses multinacionales, que eso sí concentra esta vez muchos de los componentes que no habían quedado totalmente afinados, digamos, en los tratados bilaterales establecidos por el Estado chileno anteriormente, y el rol del Estado ha sido, en este caso, el lugar de preservar el bien público, ya preservar esos intereses multinacionales y de las corporaciones de los grandes grupos económicos chilenos. ¡Mi plan es perfecto! ¡Mi plan es perfecto! ¡Mi plan es perfecto! ¡Mi plan es perfecto! ¡Nos vamos a llevar todo, todo, su alma, su comida. ¡Nos vamos a llevar hasta sus niños, todos! ¡Todo nuestro! ¡Gracias por sus niños! ¡Astumbre! 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 CC por Antarctica Films Argentina